Déjame verte, déjame verte bien, déjame verte Yo solo te quiero mirar Dices que somos de otros mundos Que no estoy a tu altura Pero no puedo evitar Mabear cuando veo el vaivén de tu cintura Ella es como el oro, brilla como el sol Ella tiene todo, todo y lo mejor Mujer de primera, pecado de Dios Cumpliendo condena, junto a ti Quiero morir en tus brazos, junto a ti Quiero morirme, quiero morir en tus brazos Junto a ti, junto a ti, junto a ti mi negra Morena, mi negra Morena, mi negra Morena, mi negra Morena, mi negra Quema como el fuego, ángel que cayó Del mismito cielo, en busca de amor Paraíso entero, en tu cuerpo Tú eres el deseo Tú eres el deseo Que Aladín pidió Dame tu sabor Dame tu sabor Pégame tu miel en mis labios Amor Quiero tu calor Quémarme esta noche no me importa, no Dímelo, dímelo Al oído suave susurrar Lo que tú quieres Que yo voy a ti Que yo voy a ti Quiero morir en tus brazos Junto a ti, quiero morirme Quiero morir en tus brazos Junto a ti, junto a ti, junto a ti mi negra Quiero morir en tus brazos Junto a ti, quiero morirme Quiero morir en tus brazos Junto a ti, junto a ti, junto a ti, mi negra Morena, mi negra Morena, mi negra Morena, mi negra Morena, mi negra Yo solo te quiero mirar Dices que somos de otros mundos Que no estoy a tu altura Pero no puedo evitar Mabear cuando veo el vibe De tu cintura Déjame verte 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 Déjame, déjame verte Déjame, déjame verte Déjame, déjame verte